Ya, nos vamos entonces con esta receta que de verdad es una delicia, es fácil, es barata, es súper nutritiva, así que sé que les va a encantar. Vamos a partir haciendo la masa para los tacos y vamos a usar para eso harina de avena, que ya la hemos usado muchas veces y ya les he dado el consejo también de cómo prepararla. Y para pegar esta masa y para darle elasticidad vamos a usar chía hidratada. Te voy a dar un buen consejo, para hidratar la chía y hacer que suelte el musílago, que es este gel que muchas veces sirve como reemplazo del huevo y de los lácteos, vamos a usar solamente chía y agua. La chía es una semilla súper rica en antioxidantes, en fibra, es una maravilla, así que de verdad incorpórenla a la dieta. Y aquí lo importante es que vamos a poner una parte de chía, que en este caso yo voy a usar un tercio de taza y voy a usar dos medidas, por el doble de agua. Agua de la llave a temperatura ambiente, dos, tres y cuatro. Vamos a mezclarlo bien y esto vamos a dejarlo reposar unos 10 o 12 minutos hasta que la chía se infle, se hidrate y va a quedar súper sólida con esta especie de gel que se llama musílago, que es lo que nos va a servir para poder hacer esta masa para que estemos. Y así queda la chía hidratada, con el musílago activado, así que nos vamos a armar los tacos. Aquí las medidas son bien al ojo, lo que necesito mostrarles es cuál es la textura que tienen que lograr. Voy a poner harina de avena, no la voy a poner toda, voy a poner la mitad, aquí tengo dos tazas. Voy a agregar la chía, voy a agregar sal. Este es el momento en que podrían agregarle cúrcuma, eneldo, merquén o la especia o la hierbita que quieran para darle una onda diferente. Yo la voy a dejar así bien neutra y aquí empezamos a mezclar. En realidad no es con cuchara, esto es con mano. Y vamos a empezar a usar la humedad de la chía para ir armando esta masa. Si les falta un poquitito, quede con los brazos cruzados. Le vamos a agregar un poquito más de chía. Cuando ya tenemos la masa así, y si todavía nos falta un poquitito de humedad, le podemos poner un chorrito de aceite de oliva, un chorrito de agua, como ustedes quieran. Y ya estamos con esta masa. Voy a despejar aquí. Y esta masa la vamos a estirar con una botella, con un rollo de papel film, con lo que tengan. Las vamos a dejar finitas. A mí me encantan los tacos, encuentro que es fantástico porque finalmente cada uno se lo arma a su gusto. Pero las tortitas que venden en el mercado, a pesar de que son de maíz, muchas veces son ultra procesadas y vienen llenas de colorantes y de glucomanatos monosódicos y de exceso de sal. Así que hacerlas nosotros mismos es una súper opción. Es barato. Es fácil. Lo que voy a hacer ahora es buscar algo que yo tengo aquí, esta tapa. Que encuentro que las tapas de olla son maravillosas para cortar. Y vamos a cortar círculos. Círculos. Así. Del tamaño de un taco. La vamos a hacer un poquitito más fina. Así que sí. Yo después voy a terminar de armar el resto. Entonces, esta masita la vamos a poner en una rejilla. Voy a usar esta rejita, que en el fondo es la rejita que ustedes tienen en el horno. Yo voy a usar esta. Y esta masita la voy a poner en esta, dándole unos dos espacios de rejita. Para que me quede formada la masita del taco y después la podamos rellenar. Ahí está. Y esto va a ir al horno, puede ser precalentado o sin precalentar. Va lo mismo por unos 12 a 15 minutos a 180 grados. Hasta que las toquen y estén un poquitito secas y hayan tomado la forma. Pero súper rápido. Como este taco no va a llevar carnes, animales, vamos a usar berenjenas y porotos negros para dar una textura parecida. Hemos hecho otras veces pinos con berenjena, hemos hecho hamburguesas de porotos negros. Así que ya sabemos que la textura de los porotos y las berenjenas son súper similares a las carnes y son exquisitos. Así que vamos a mezclarlas. Entonces vamos a picar la berenjena en cuadritos. Acuérdense que todo después se nos va a reducir con el calor, así que no es lo mismo si no les salen tan chiquititos. Berenjena, berenjenas. Vamos a dejar eso ahí y nos vamos a ir aquí con la cebolla pluma. Vamos a poner aproximadamente una taza de cebolla. Una taza de cebolla. Berenjenas por este lado. Y mientras todo está ahí cocinándose y salteándose, voy a preparar un guacamole súper simple. No le voy a poner ajo, le voy a poner solamente tomate, palta, cilantro y limón. Y ahí nos va a quedar una combinación perfecta entre las verduritas salteadas, calientes y el guacamole que va a estar frío. A mí me encanta. Están dorándose las cebollitas, así que me voy con los pimientos. Los tengo aquí cortados en tiritas. Pueden ser de todos los colores que ustedes quieran. El rojo es mi favorito. Dejamos eso ahí. Berenjenas por acá. Miren como las berenjenas ya se están dorando, se están empezando a achicar, a ablandar. Les voy a dar un minutito más antes de meter los porotos y voy a seguir aquí. Nos vamos con los tomates picados en cubitos. Entonces, tomate, palta, le vamos a poner un chorrito de limón para que no se nos oxide. Nos vamos a poner cilantro picado finito. Cilantro. Me falta un poquitito de sal. Y un chorrito de aceite. Me voy aquí. Ya, miren, las berenjenas ya están doraditas. Les voy a poner sal para que empiecen a soltar un poquito de agua. Sal a las berenjenas. Sal por aquí a las cebollitas y a los pimientos también. Y ahora vamos a incorporar los porotos negros, que ya los tengo cocidos. Vamos a poner una taza y media, los porotos negros, y le van a dar toda la onda. Aquí mezclado con las berenjenas. Los porotos ya están cocidos, así que aquí simplemente los vamos a dorar un poquitito. Que se mezclen, que suelten sus juguitos. Ahí vamos a ver cómo estamos de sal. Y aquí seguimos con los juguitos. Para terminar, un poquitito de cilantro fresco. Y les voy a poner un chorrito de limón. Ya, entonces todo listo para acá, guacamole listo. Y me voy a ver las masitas. Están listas también. Entonces, miren cómo quedaron estas masas. Es súper importante que los pongan con la separación suficiente para que no se junten, como me pasó con esta. Que la vamos a comer igual, pero hay que rellenarla con más cuidado. Así que aquí tenemos nuestras masitas de taco. Las vamos a rellenar con todas estas delicias. Y ahí les voy a mostrar cómo quedan. Ya, entonces, porotos con berenjenas. Nos vamos aquí con los pimientos y las cebollas. Y por último. Y así quedaron estas maravillas. 100% vegetal, llenas de nutrientes, de vitaminas, de cosas ricas, de texturas, de sabores. Y con estas masitas de avena, que son baratas, fáciles. Si necesitan sin gluten, pueden hacerlas con avena sin gluten. Así que... Sé que a la María le van a encantar. Tacos saludables. Para la masa, mezclar dos tazas de harina de avena, una taza de chía hidratada, una pizca de sal y amasar. Agregar un chorrito de agua hasta tener una masa homogénea. Estirar y cortar en círculos. Ponerlas en una rejilla de horno por 15 minutos a 180 grados o hasta que estén firmes. Reservar. En un sartén con un chorrito de aceite de oliva, saltear berenjenas picadas y porotos negros. Condimentar con sal, cilantro y jugo de limón. En otro sartén, saltear cebolla pluma con pimiento rojo en tiras y poner sal a gusto. Para el guacamole, mezclar palta molida, tomates en cubitos, cilantro picado fino, sal, aceite y jugo de limón. Armar los tacos con todos los ingredientes y están listos para disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!